Hola, buenos días. Somos la clase de primero bachillerato C. Y vamos a hablar sobre Marta Ruizzer. Marta es una informática que nació en 1976 y a los 16 años descubrió que le gustaba la informática. A esta edad empezó a jugar a Plaga Galáctica con su hermana mayor y al ver que siempre perdía, saqueó el código para encontrar ganas. Llegó un momento en que empezó a escribir juegos y los grababa en casetas. No era buena estudiante, tenía muy buenas notas. Lo que pasa es que era poco organizada así que en primera instancia no pasó la selectividad. La probé en septiembre pero no le llegaba la nota así que decidió irse a una FP. Marta empezó su FP, ahí es donde aprendió a transferir el pensamiento informático y también empezó a programar con COP y FP. Marta después de su FP se metió en una carrera técnica en la Universidad Politécnica de Barcelona. En esa carrera técnica había muy pocas chicas. Pero bueno, gracias al bachillerato llevó fuerte las matemáticas y gracias a la formación profesional también llevaba fuerte las habilidades de programación y pensamiento. Realizó prácticas en una tienda de barrio montando ordenadores y reparando sistemas operativos. También hizo voluntariado para la Fundación ATSIS y en la carrera aprendió los lenguajes de programación DELFY y CES. En la carrera superior pasó como en la carrera técnica que había menos chicas y profundizó más en la programación y la dirección de equipos. Hizo una beca para la organización de contenidos de la formación normal. Después de su carrera superior realizó un doctorado con una beca de investigación en la que se ocupó de la dirección de su proyecto ZONAR sobre el mantenimiento del mundo 2003 y sobre el mantenimiento y desarrollo de análisis. Y por último, durante su doctorado también publicó investigaciones en revistas y congresos. Hizo viajes a Arizona, Portugal, a Suiza y a Ámsterdam. ¿No va? Vale, ya. Se fue a trabajar a la empresa Indra en la que trabajó en Itaca, a Bucasis e Indra Salud. Y también se sacó un título en la escuela de ICOs. La escuela de títulos de ICOs. Ya. Durante el voluntariado impartió cursos de Scratch que fomentó la participación de mujeres en la ciencia y participó en los creadores Pijama Party en la que crearon una app para concienciarnos y limpiar las playas. Además de Hakari Game. Hasta aquí nuestro vídeo de primero bachillerato C.